Diez familias de territorios indígenas de la región brunca recibieron casi 30 millones de colones en proyectos para apoyar y fomentar sus actividades productivas por parte del Instituto de Desarrollo Rural. Los beneficiarios pertenecen a los territorios Sabrojo-Montezuma, Alto San Antonio y Conte Búrica, en la zona sur, y a quienes se les apoyó con gallinas y ganado vacuno del Programa de Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria, que son recursos no reembolsables. El primero de los proyectos consistió en la entrega a gallinas ponedoras, insumos, así como la construcción de un galpón, mediante el cual fueron financiadas cinco familias indígenas en las comunidades de San Rafael Norte, más conocido como Bajo los Indios, Alto Montezuma y Altos de San Antonio, Comunidad de San Antonio, la inversión superior a los 10 millones de colones. El segundo proyecto fue entregado a familias del Progreso de Palmar por parte del territorio indígena Boruca y consistió en la dotación de ganado de doble propósito con una inversión de más de 15 millones de colones. Aquí se entregaron 18 novillas preñadas y dos toretes a cinco familias. Esta comunidad representa un importante rezago social y productivo debido a las dificultades geográficas, lo que